Puebla, PUE. Guión candidatos a presidencias municipales de todos los partidos políticos y coaliciones figuran entre los clientes de cuatro estaciones de radio piratas en tres municipios, por lo menos siete aspirantes a las alcaldías de Coyotepec, Ixcaquixla y Zacapoaxla han pedido el voto a los ciudadanos de sus respectivas regiones municipales. Mediante spots y entrevistas que se transmiten en cuatro estaciones de radio que no cuentan con los permisos correspondientes por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Salvador Castañeda Luna, aspirante a la presidencia municipal de Ixcaquixla por el PRI es uno de ellos, quien ha hecho escuchar al menos un mensaje en Ixcaquixla FM que se sintoniza en el 92.3 de frecuencia modulada, FM. Si quieres el progreso de tus comunidades y barrios únete al proyecto que se cumple. Por su trabajo y experiencia, vota el 1 de julio por el ingeniero Salvador Castañeda Luna, candidato a la presidencia municipal de Ixcaquixla por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Era parte del mensaje a favor del PRIista, asimismo, Eleuterio Melchor Campos, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia a la Alcaldía de Coyotepec, quien también hizo transmitir su spot por la misma estación. En Coyotepec Zoyo Mazalco y Nativitas todos a votar por Morena, este 1 de julio recuerda votar por Tello Melchor a la presidencia municipal, dicen los primeros segundos del mensaje del segundo candidato en cuestión. Según la información obtenida por este medio, el abanderado de la coalición integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, PT, y Encuentro Social, PES, pagó 18 mil pesos para que spots que lo promovían como aspirante a la presidencia municipal de Coyotepec, se hicieran escuchar durante los dos meses del periodo de campañas electorales. Pese a tal pago, en los días recientes, los políticos dejaron de hacer escuchar su propaganda. Pero además en Zacapoactla, los candidatos a la presidencia de este municipio, Evodio Santos Alejo de la coalición Juntos Haremos Historia, José Armando Sánchez Jiménez, abanderado del PAN y Movimiento Ciudadano, 1100, Catalina Valera Jerónimo, por el partido Nueva Alianza, PANAL, Margarita Lobato Toral, de la alianza integrada por el PRD, Compromiso por Puebla, CPP, y Partido Social de Integración, sí, Humberto Uribe Ortigoza, candidato por el PRI, y Raquel Pérez Salgado, abanderada del Partido Verde Ecologista, Se han promoción en dos estaciones de radio piratas, la Serranita que se escucha en el 95.7 de FM y la Zacapo-Axteca que se sintoniza en el 102.3 de FM.todos, según la información obtenida por este medio aunque no han hecho transmitir spots y han acudido a invitaciones para ser entrevistados y promover sus plataformas políticas, En el municipio de Los Reyes de Juárez, una emisora más ex-10 que se sintoniza en el 102.3 de FM, también transmite spots políticos, del Partido Morena, además, de aspirantes a cargos de elección popular. El Sol de Puebla descubrió que ayuntamientos e incluso autoridades de todos los niveles de gobierno también se anuncian en algunas de estas estaciones de radio. Como ejemplo se puede mencionar que en Radio Éxtasis la primera que se escucha en el 88.3 de FM en Tepehacá, se promueve el Instituto Superior de Tepehacá, En Radio Cantera que se transmite por el 90.3 de FM en San Salvador el Seco se anuncia el propio ayuntamiento, en Yossi, que se sintoniza en el 101.1 de FM en Chignahuapan, Además de este, se anuncia el gobierno municipal de Zacatlán, mientras que en la estación La Caliente 95.5 de FM que se oye en Tepehacá, también se han escuchado anuncios del gobierno del estado, específicamente de la Secretaría de Salud. El resto de sus clientes son los comercios de los municipios y regiones en las que operan, como escuelas, tiendas y prestadores de servicios. De acuerdo con la investigación de este medio, los costos de publicidad oscilan entre los 100 pesos mensuales hasta más de 1000 pesos, Dependiendo de la duración e importancia del anuncio y el horario en que se transmita, opacidad y clandestinidad El Sol de Puebla encontró que para no ser identificadas, las estaciones de radio piratas operan en opacidad y clandestinidad, con locutores que nunca se presentan por sus nombres y sin revelar tampoco las direcciones de sus oficinas administrativas o cabinas de transmisión. Algunas incluso, confesó gente de la comunidad, cambian frecuentemente ubicación para evitar ser descubiertas. Cabe resaltar que para que particulares contraten publicidad en estas estaciones de radio, se ofrece la visita de agentes de ventas, quienes buscan a los potenciales clientes y nunca proporcionan la dirección o referencias del sitio en el que operan las emisoras.